Música Nos estamos escuchando pero tenemos que identificar muy bien las problemáticas Se sienten a construir con estos jóvenes y con estas comunidades La invitación es que aquí caigamos estos espacios Nadie más sabe más que nosotros mismos qué pasa en nuestros pedazos Yo invito a todos y todas las jóvenes de la localidad a que asistamos a estos espacios